Hola que tal mi gente, it's me Karla, como están? Espero que estén muy muy bien Hoy voy a estar probando un hack que anda por ahí por Instagram, por TikTok Que es utilizando este líquido para poder hacer engravings en nuestros vasos Este líquido lo compre en Amazon, el link va a estar en la descripción de este video Y pues nada, vamos a ver como nos va y si realmente nos funciona Y pues ya tengo el diseño que quiero utilizar, ahí utilicé vinilo permanente Pero pueden utilizar otro tipo de vinilo También tengo para proteger mi mesa este mat gris Y ahora vamos a buscar un vasito y vamos a echar una cantidad más o menos generosa Que pueda cubrir todo el diseño También estaré protegiendo los lados del vaso Porque como es un líquido que no es tan espeso Pues cuando ya esté dejándolo sentado se va a correr Entonces yo estoy protegiendo los lados del vaso para que no me dañe el vaso Y el diseño quede mejor Pues ya cuando cubramos los lados vamos a aplicarle el líquido Tengan pendiente que tienen que ponerle mucho mucho líquido Para que se pueda despegar la pintura Y pues cuando terminemos de cubrirlo vamos a dejarlo por una hora Y cuando pase la hora con una servilleta o un papel toalla Le vamos a quitar ese líquido Y mire como se le va quitando poco a poco Vamos a removerlo para después llevarlo en agua Para terminar de quitarle el resto de la pintura Yo me estaré ayudando de un cepillo eléctrico Pero si usted no tiene un cepillo eléctrico Puede utilizar una esponja Y vamos a abrir el agua Y le vamos a pasar como si estuviéramos fregando un vaso Y miren como se le está quitando Miren Súper, súper fácil Yo pensé que esto no me iba a funcionar Pero ya veo que sí está funcionando Miren, miren como se le está quitando todo Pues ahora yo voy a proceder a quitarle el vinilo Poco a poco Para poder pasarle un poquito más de nuevo con el cepillo Y pues nada mi gente Así quedó Yo les recomendaría que utilicen un diseño con menos detalles Y que sea un poquito más grande Con las letras más grandes O que solo sea un diseño Solo el nombre O un dibujo Para que le salga mucho mejor Pero realmente el líquido funciona Pues nada Espero que les haya gustado mucho este video Que lo compartan Y que le den like Se suscriban también Yo casi nunca digo Suscríbanse a mi canal Pero espero que se suscriban Y pues nada Hasta el próximo video Bye bye